Permítanme hacer un pequeño, una pequeña grabación aquí de la canción del reino invisible. Aleluya, esto está pésimo este sonido. Amén. Aleluya. Amén. I receive an unshakable kingdom. I receive an unshakable kingdom. The kingdom of God. The kingdom of God. The kingdom of God. I receive an unshakable kingdom. I receive an unshakable kingdom. Yo recibí un reino invisible Yo recibí un reino invisible El reino de Dios El reino de Dios El reino de Dios El reino de Dios Yo recibí un reino invisible Yo recibí un reino invisible Invisible Kingdom Invisible Kingdom I walk now by faith 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 Yo recibí Un reino invisible Cante conmigo Yo recibí Un reino invisible Camino por fe 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 I stand, by grace I stand, by grace I stand, I receive a kingdom that's eternal, I receive a kingdom that's eternal, by grace I stand, by grace I stand, by grace I stand, hallelujah. Yo recibí un reino que es eterno, yo recibí un reino que es eterno, y firme estaré, y firme estaré, y firme estaré. Yo recibí un reino que es eterno, yo recibí un reino que es eterno, y firme estaré, y firme estaré, y firme estaré. Claudele fuerte al Señor, dele gloria, 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 give glory to God. blessed be the name of Jesus, blessed be the name of Jesus, blessed be the name of Jesus, oh powerful God, Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso, powerful God, mighty God.